Llegó la hora para las huestes de Miguel Herrera Debut en Copa Oro que desgraciadamente para el piojo llega en el peor momento de su era en el tri Y es que según la proyección en el ranking que la FIFA publica periódicamente La selección mexicana de fútbol se prevé caiga del lugar 23 que ocupó hasta el pasado junio Hasta el lugar número 40 Si, nada más 17 lugares atrás Todo por su pésima actuación en Copa América donde no pudo ganar ni un partido Sin olvidar que ya suma 7 juegos sin obtener una victoria Caer hasta dicho escalón pondría al cuadro mexicano por debajo incluso de Estados Unidos Hoy favorito para ganar la Copa Oro que estaría ocupando la posición 34 A unas horas del debut ante Cuba en un certamen que está obligado a ganar México tiene la misión de empezar a remontar lugares Aún antes de que se anuncie su peor lugar en el ranking FIFA del que se tenga memoria ¡Gracias! ¡Gracias!